Estreñimiento. ¿Eres de esas personas que evacúa una vez a la semana? ¿Eres una de esas personas que evacúa poquito, escaso, con dolor? ¿Eres una de esas personas que es un sufrimiento ir al baño para evacuar su intestino? Pues hoy te tengo la solución. Desde la cocina vamos a investigar o vamos a concluir qué tipos de estreñimientos existen, qué es estreñimiento y vamos a hablar de las soluciones. ¿De acuerdo? Así que mucha atención. Lo primero es que el estreñimiento no es una enfermedad, es un síntoma que puede tener muchas causas. Entre ellas tenemos que basarnos en dos grandes. Primero, la causa del estreñimiento puede ser una causa orgánica o puede ser una causa funcional. El estreñimiento se divide en orgánico o funcional. Gracias a Dios, el estreñimiento orgánico es el menos frecuente, es decir, es el 10% de los casos. Y el estreñimiento funcional es el 90%. Normalmente las causas de estreñimiento funcional son por falta de actividad física, falta de fibra en la alimentación, manejan un estado emocional alterado y también disminución de la hidratación. Son de las causas de estreñimiento funcionales más habituales, pero cuando nos consulta a nosotros los médicos un paciente por estreñimiento crónico que lleva más de tres meses con deposiciones escasas, con deposiciones dolorosas, deposiciones secas, uno como médico debe descartar ciertas enfermedades que inducen a este tipo de estreñimiento que es el estreñimiento orgánico, como por ejemplo el cáncer. El cáncer se puede manifestar, obviamente, si eres una persona por encima de los 50 años que empezó con evacuaciones difíciles, estreñidas o como en cintas, o estás sangrando o estás perdiendo peso, pues es importante hacer un diagnóstico diferencial con cáncer y solicitar una colonoscopia. El hipotiroidismo también es una enfermedad frecuente, que es una enfermedad de la tiroides que transcurre también como síntoma secundario un estreñimiento, es importante descartar esta enfermedad. Alteraciones del calcio de este mineral también pueden generar problemas del estreñimiento, al igual que una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung, que tiene que ver con un colon demasiado grande y eso tiene que ver mucho en niños. Entonces, aquí el mensaje claro es, cuando yo tengo estreñimiento y cuando perduran el tiempo, tengo que concluir, ¿será un estreñimiento orgánico o será un estreñimiento funcional? Si el estreñimiento es orgánico, entonces, pues tengo que buscar estas enfermedades por medio de exámenes de sangre, de colonoscopias, de tomografías, para poder hacer el diagnóstico, pero afortunadamente el más común es el estreñimiento funcional. Ahora bien, doctor Oscar David, ¿cómo podemos manejar este tipo de estreñimiento? El más común, el más habitual, que es el estreñimiento funcional. Lo primero que te quiero enseñar es la importancia del consumo de fibra. Es muy importante que consumas dos platos de verduras en el día, de ensalada, idealmente al almuerzo e idealmente a la cena, y entre tres y cinco frutas diferentes enteras en el día. Segundo, consumir fermentados. Es muy interesante cómo repoblar tu intestino con alimentos fermentados, como por ejemplo el kombucha o el kefir, son muy buenas opciones, los mismos pepenillos, son muy buenas opciones para mejorar la flora intestinal amigable, que va a favorecer que tu evacúes tu intestino de una mejor manera, idealmente diaria. Consumir más líquidos. Recuerda que la fórmula es coger 35 y multiplicarlo por tu peso. Una persona de 70 kilos, más o menos debe consumir dos litros de agua en el día. Los horarios para comer. Recuerda la importancia de comer en los mismos horarios, regla de los 30, regla de los 12. Me levanto, 30 minutos después debo de estar desayunando, y luego 12 horas después debería hacer mi última comida sólida. 12 horas para comer, 12 horas para asimilar lo que he comido. Yo preparo la evacuación intestinal siempre en horario nocturno. En la noche es muy importante que le des a tu intestino la materia prima que necesita para evacuar. Es por eso que en la noche tú consumes vegetales, proteína, aceitico de oliva y un vaso de agua, es una cena correcta que garantice evacuación intestinal al otro día. La actividad física es muy importante. La mayoría de personas estreñidas son estreñidas porque no hacen actividad física. El movimiento favorece las evacuaciones intestinales y esto es muy importante. Hay mujeres que abusan del uso de los laxantes. Se toman todos los laxantes del mundo para poder evacuar su intestino y no hacen los cambios que llevamos a continuación. Ahora bien, si tú eres una mujer que haces buena actividad física, que tienes buenos horarios, que tomas agua, que consumas fibra y no tienes exámenes, pues es importante que sugieras a tu médico de la EPS como mínimo una colonoscopia o exámenes de sangre para buscar cuál es la causa de ese estreñimiento que tú tienes. Entonces, es importante corregir estos hábitos. Ahora bien, pregunta, doctor Oscar David, ¿cuál es el mejor laxante que existe? La respuesta, el mejor laxante se llama la bilis. Es decir, utilizar plantas que favorezcan la limpieza del hígado que garantice que se libere bilis al intestino y que la misma bilis favorezca la evacuación intestinal es la mejor opción. Entonces, existen productos naturales a base de plantas medicinales que favorecen la limpieza del intestino, del movimiento intestinal. Aquí te voy a dejar el número telefónico de mis asistentes para que se contacten, para que tú te comuniques con ellos y te puedan ofrecer diferentes productos naturales que utilizamos aquí en el centro médico para tratar el problema del estreñimiento y fibras, tanto solubles como insolubles, que garantizan las evacuaciones intestinales diarias. Ahora bien, pregunta, ¿conoces algún estreñido que sea de malgenio? La pregunta es, sí, la mayoría de estreñidos son malgeniados. Y tú me dirías, doctor Oscar, ¿qué tiene que ver el malgenio con el estreñimiento? La respuesta, el 95% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se almacena en nuestro intestino. Es por eso de que muchas personas que tienen la habilidad emocional sufren de estreñimiento. Así que, corrigiendo estos hábitos, tú puedes mejorar no solamente del estreñimiento, sino también del estado de ánimo.